lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 28 de julio libro de eclesiastes capítulo 4 me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador y alabé yo a los finados los que ya murieron más que los vivientes los que viven todavía y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo también esto es vanidad y aflicción de espíritu el necio cruza sus manos y come su misma carne más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano pero nunca cesa de trabajar ni sus ojos se sacian de sus riquezas ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien también es vanidad y duro trabajo mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más cómo se calentará uno solo y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos porque de la cárcel salió para reinar aunque en su reino nació pobre vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él y esto es también vanidad y aflicción de espíritu eclesiastes capítulo 5 cuando fueres a la casa de dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal no te des prisa con tu boca y tu corazón se apresure a proferir palabra delante de dios porque dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio cuando a dios haces promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia porque harás que dios enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras más tú teme a dios si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia no te maravilles de ello porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos además el provecho de la tierra es para todos el rey mismo está sujeto a los campos el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad cuando aumentan los bienes también aumentan los que los consumen que bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos dulce es el sueño del trabajador como mucho como poco pero al rico no le deja dormir la abundancia hay un mal doloroso que visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano este también es un gran mal que como vino así haya de volver y de que le aprovechó a trabajar en vano además de esto todos los días de su vida comerán tinieblas con mucho afán y dolor y miseria he aquí pues el bien que yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que dios le ha dado porque esta es su parte asimismo a todo hombre a quien dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo esto es donde dios porque no se acordará mucho de los días de su vida pues dios le llenará de alegría el corazón eclesiastes capítulo 6 hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres el del hombre a quien dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea pero dios no le da facultad de disfrutar de ello sino que lo disfrutan los extraños esto es vanidad y mal doloroso aunque el hombre engendrares 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura yo digo que un abortivo es mejor que él porque éste en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto además no ha visto el sol ni lo ha conocido más en reposo tiene éste que aquel porque si aquel viviera en mil años dos veces sin gustar del bien no van todos al mismo lugar todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia porque qué más tiene el sabio que el necio qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos más vale vista de ojos que deseo que pasa y también esto es vanidad y aflicción de espíritu respecto de lo que es ya mucho que tienen hombre y se sabe que es hombre y que no pudo contender con aquel que es más poderoso que él ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad que más tiene el hombre porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad los cuales él pasa como sombra porque quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol y Gracias por ver el video.